Sí señor, estuvo muy buena la competencia, tuvimos el segundo lugar por equipos, muy buena esa competencia de verdad. Muchas gracias por el reconocimiento al alcalde y a todos los que nos acercaron ese reconocimiento bastante merecido. Bueno, se compromete al alcalde en darle los pasajes para ir a representar a Colombia, a Campionato, a Japón. Una buena noticia. Claro que sí, una muy buena noticia porque ir a representar a Colombia, Josimar Calvi y Javier Sandoval, que en realidad son muy buenos y espero que les vaya muy bien en ese campeonato.